la pecula la pecula y la otra pecula y otra pecula como dice la pecula diga pues la pecula cuando agarras no entendía que decía y que decía como la pizza y domicilio como que se distraía y no se mire como es el pecula de ellos también es que los gemelos a mi sobrina y agarran el malete como que fuera de juguete uno cuando yo estaba estudiando como sexto séptimo que tenía que hacer lectura yo pasarla al cuaderno imagínate que yo no hacía eso era de lenguaje nunca hice eso y al final por esa materia me iba a quedar y tenía que hacer todo el libro yo me dio 10 días 10 días de 10 días me dio la maestra para que yo lo que me pasa y que pasara yo la materia y pase yo te digo 15 días si no 15 días si me hasta la llaga se le hace guampo y se le hace también y al final si fíjate porque un tío si me puso desde las 6 a 6 aplicaba y así me pegaba con el sitio cuando yo me quedaba dormido así y volvía a hacer así porque no era la misma letra de él que la mía porque a veces si me ayudaba pero me regañaba a mí un tío dice un tío por la profesora entonces así como fui aplicado y ahora y ahora sos bien inteligente va se nota bastante yo la lección es así del libro Nacho yo se la decía a mi mamá pero a la hora de decirse a la maestra a ver que te olvidaba todo no me olvidaba es como que tenía miedo yo había que una locofobia o también a veces podría ser también los nervios yo nunca he sido normal no pensé en voz alta no es que te he dicho este no me parece alguien alguien normal a mi porque? no se bien raro como raro? yo mira vos lo estas viendo loco lo que te agarra la locofobia esta diciendo mira tienes razón va porque si va esta mañana la mayel iba que no cabe en un lugar tan sentada para agarrar carrito pero por lo menos yo se lo voy a dar sueeeela y ayer crees que quería bajarse el carrito la Fátima dijo que se lo prestaba yo lo di a la mañana y no se lo quería dar sueeeela hola no me gusta si démosle mejor la más dulce del canal me lo dice la yosa la yosa le démosle bien abrazadora bien dulce abrazadora mago tiene magia buena buena si esto es un callejón se le dieron lámina si ay que? va va que susto me dio que no había nada pero que montón de casas hay en un solo lugar si bueno usted por aquí andamos regalándole sandía a usted va a querer bien y ayudele si yo no me recuerdo hay un gran familión ajá a otra casa si ya tres tienen si lámina lámina mire usted por acá andamos supervisando a ver si puso la lámina si la puso ah enfrente está esta de aquí enfrente que chocas hoy también nos alcanzó la lámina si una gran cazota oh ya vimos que si le sirvió si la puesta toda si es que alumbra de nuevo y allá en la otra casa también la pusiera también ah si ni se diga es cierto ella tiene su cocinita ya que las paredes y me lo tocó pero lo más importante ya lo tiene es cierto lo más importante que el techo todo si está embarazada si se va a separar si yo digo que si permiso usted nos alegramos que ahora haya puesto que chulada de tomates huela si falta una ya hay a sembrar ah huela lo regala tomate tomate la cinta ay buenas usted que cambiada de su casa ahora antes había un corredor y ahora es un solo cuarto ah tienes razón si bien linda mire usted es verdad que le dejamos lámina va la ocupó ah la que está aquí arriba qué bonito le quedó tiene dos roperos también su roperito también la cama también la utilizó todo mira ah bueno si pero nos alegramos mucho que haya ocupado la lámina se le mira bien bonita y ahora ya no se moja ni nada de eso bien rápido la puso va si que espacioso se ve oiga si bueno pues entonces ya nos vamos pasen un feliz día adiós fuimos no fuimos no y vos que andas haciendo diablo ay no distraído ajá distraído ajá distraído ajá distraído a veces que se hacían un ciclín como nos dijo por andar trabajando hoy en la mañana nos dijo choleras nos dijo y por qué le dio choleras porque nos andábamos hablando esa tarde para hacer la cantilla aquí es otra sí y él no estaba haciendo nada y dijo bueno usted está sudando va hace calor va ay que está bien caliente mire usted ya vimos que si esta fue la lámina que le entregó va ya vimos que si le servió bastante que bonita le quedó la casa mire este cuartón le va a quedar el cuartón sí y aquí pronto se van a pasar a así si tienes razón pero está bien bonita su casa a la cama el roperito y listo y listo a dormir aquí a mi mire a mi mire a mi mire ahora si se habla a mi mire bueno pues entonces la dejamos paso feliz día nos alegramos que haya ocupado la lámina adiós adiós que te estás mirando así no son de sandía así ah es que la sandía una allá en la mañana más aquí otra y todo eso es que la sandía no son girasoles pero son flores ay diablo pero te las agarró mira lo más importante es que es para que se aleje porque te van a regañar no no y a decirte que ibas que vos deseabas que te regalara flores es que ella eso quería el palito no es que sabes que las flores no me gustan ay salud señores solo con tres gracias diablo vaya por las flores no me gustan diga Lázaro que dice don Lázaro yo ajá yo no digo nada que dice la Nayeli de que la sandía viejo yo no se que va a decir la Nayeli así que continuamos 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 así ayer aquella la fuchi ahí la caída que me dio y si lo repetimos no gracias no no aquí va corriendo aquí va con la cámara explicando cómo fue explicando cómo fue yo venía corriendo porque ya estábamos chiflando de que se apuraran va yo vente se acuerde desde la casa y no paré y le lo vi le corriendo y luego por aquí cadete pues y caí así ajá y caíste en esa piedra y caíste en esa piedra de trompa de repente comienza toda la plaga detrás de ella por aquí fue ajá por aquí fue ajá por aquí fue ajá por aquí fue ajá y que se sintió ser así como fruta yo puedo sentir el cuerpo y toda toda débil y no me acuerdo ajá o sea que como que medio te desmayaste ajá algo así ajá algo así no era de desmayo o te tropezaste porque a mí me dieron que te veas tropezado vaya es que fue así cuando venía por allí mi agua del cuerpo y quizás en eso fue donde ya no pude levantar el pie ya me trompecé ves y hablando de decir de tal has tomado agua ahora o comido sandía por lo menos si la nayeli me regaló agua ah la nayeli que esperen esperen es que está dando un cambio extraordinario don joni don joni la nayeli me regaló agua ah o vos le pediste no es que entregué una cosita llama y la nayeli estaba yo grabando y así entrevistando a la muchacha y la nayeli me dijo ves si quieres agua a mi si le dije ah un gran cambio la nayeli la nayeli ha hecho un cambio extraordinario radical pero darle agua a la besi no es que también la chiquita dijo del joiva bueno no se va pero dijo la chiquita cuando camarón anda grabando le dan de todo ay hija la chiquita dijo la chiquita cuando camarón anda grabando le dan de todo y a vos no tenga bondad adecuativa esto está corecito y ahí ay que ya que lado estaba medio trabado quizás digamos ajá y entonces quizás escucho la nayeli bueno no no se si escucho no se pero si me regaló agua a ella la gorda y también corecito me regaló una gelatina ahorita ah pero pero corecito eso no es que es gelatina pero es una gelatina es algo Diego ya anda algo aquí si le dije yo de que le dije yo que estoy a dieta pero para eso mejor partimos otra sandía y comemos sandía yo también pero en cualquier charral se mete una miar no cae bien aparte de eso es es refrescante es buena para tus brillones para tu ácido cúrico mamá sabe que es lo que debería de comer usted es bueno para que te avance digo ay que anda el cuchillo ay que anda el cuchillo porque esto llena aparte y al ratito ya lo he hecho no lo que dije el otro día yo pues que me gusta estar a dieta cuando hay sandía porque ahí y no la la semana pasada estuve a dieta hija ok ya no estaba es como fuimos allá y vamos para allá y así me está diciendo a mi gorda que no sé qué hija pero yo nomás le digo la verdad sí porque la fátima necesita ser dieta cuando tenga bien marcado lo de la comer voy a hacer caso esa pasadita pero si está rica se ve bien buena come pues yo si yo si quiero como era de la vez o 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 e o 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 está en su punto el chile como de atrás